dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal Rodrigo, ¿qué pasa si yo voy y entierro la foto de mi enemigo o de mi enemiga en el cementerio? ¿qué va a pasar Rodrigo? yo contesto esta pregunta, no hay ningún inconveniente pero, ¿por qué tú enterrarías la foto de alguien que vos catalogas como un enemigo en un cementerio? porque no estás encontrando una solución de buena vibración, saludable, sabia, amorosa, empática a un problema no lo estás resolviendo de una manera adecuada, de una manera sanadora entonces lo estás queriendo resolver, en el fondo castigando a la persona si la persona me hizo daño, entonces es mi enemiga o mi enemigo entonces yo quiero hundir a la persona esta, por eso entierro la foto en el cementerio pasará algo, pasará algo y si yo digo, la persona va a pagar, va a sufrir, vos vas a decir, es justicia divina entonces el trabajo es bueno, es un trabajo que va a ser bien y si yo digo, no va a pasar nada y todo va a volver contra vos, tú vas a decir, pero es injusto, entonces esto no sirve claro, es que vos estás funcionando con la idea de castigar no estás en la vibración correcta ¿qué es lo que va a pasar? en general nada ¿por qué? porque es muy poca la energía que vos vas a mover para afectar a alguien solamente por enterrar una foto en el cementerio entonces ¿qué va a pasar? nada ahora, ¿qué cosa sí va a pasar? que te vas a generar malos karmas, malas tendencias vos misma primero, porque no estás solucionando una crisis, un problema con una persona de una manera adecuada ni saludable te estás enganchando en una pelea entonces vos ahora querés castigar porque la persona te hizo un daño vas al cementerio y si te dicen, esa persona va a sufrir, la va a pasar mal tú te alegras y dices, bueno, va a pagar esa persona entonces ya estás en una tendencia muy negativa entonces sí lo que va a pasar es que te vas a joder tú de eso yo no tengo ninguna duda uno puede tener un problema con otra persona en la vida alguien puede no quererte, alguien puede envidiarte alguien puede desear lo que tú tienes alguien se llevó a tu pareja alguien se llevó a tu pareja o tu pareja te dejó y se fue y vos, como no querés ver la realidad culpas a la otra persona de que te llevó a tu hombre nadie lleva a nadie las personas que van a llevar foto al cementerio y enterrar a otra mujer son mujeres que dicen, esta mujer se llevó a mi marido y al marido no se lo lleva a nadie, se va solo se va solo y quizá vuelva solo pero nosotros no lo entendemos eso sea como sea, cualquier problema que uno tenga no es sabio ni de buena vibración estando en la vida atacando entonces esta persona me hizo esto entonces voy a hacer que esta persona sufra y pague esta persona me hizo esto otro esta persona va a pagar también porque te van a jalar todos los problemas si de verdad es gente jodida te van a llevar a lo más oscuro de ti misma o de ti mismo si tú haces esto ¿por qué Rodrigo? porque en vez de encontrar una solución sabia un camino amoroso, de empatía, de vibración alta elegí la baja vibración castigar a la persona y lo que te va a generar es mal karma y va a generar malas tendencias en tu vida pero bueno hay personas que preguntan esto porque quieren saber ya que enterraron una foto de alguien cuánto malo le va a caer a esa persona espero que sirva esto que estoy explicando gracias 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 gracias